Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Soledad y en el video de hoy les quiero hacer un unboxing de una aspiradora que me compré por Amazon me llegó ayer y quiero abrirla junto con ustedes, así que ya vamos a empezar Bueno, vamos a romper un poquito este pegamento que tiene por aquí Esta máquina me gustó, tenía muy pero muy buenos comentarios, la gente hablaba muy bien de esta aspiradora que es potente y que saca toda la suciedad y eso es lo que me interesaba para sacar bien el polvo de toda, toda la casa Así que vamos a ver, después de que la use les voy a contar también un poquito Pero vamos a ver qué nos vino y cómo es Una tecnidad más tarde Muy bien, ya la tenemos Es esta A ver, lo que se ve es una Family Care De 700 Watt Vacuum Cleaner Vamos a ver qué nos dice La energía, digamos, es triple A O sea, que gasta muchísimo, muchísimo menos Y aquí nos dice Vamos a ver Cepillo multiuso para suelos y alfombras ¿Sí? Que tenemos aquí, miren Nos muestra un poquito Un cepillito para limpiar en aquellos lugares más pequeños Otro para los Para los sillones Alfombras ¿Sí? Y de otro lado, vamos a ver qué nos muestra Aquí Nos dice que tenemos Un gancho de fijación Cepillo Para guardarlo fácilmente O sea Que aquí se engancha el cepillo No tiene bolsa Es con este plastiquito ¿Sí? Ahí está Vamos a abrirla Es una aspiradora ciclónica sin bolsa Con filtro EPA ¿Sí? Vamos a abrirla Para verla con más detalle Muy bien Lo tenemos aquí Nos trae otro cartoncito Tenemos el vacuum cleaner El manual de instrucciones ¿Sí? Aquí está Aspiradora ciclónica Perfecto Y vamos a sacarlo Aquí tenemos El cable Vamos a ponerlo por aquí Uno de los cañitos Voy a sacar todo Y se los voy a mostrar mejor Listo Ya está vacía Ahora Vamos a pasar A abrir la maquinita Miren qué bonita que es Es liviana No pesa demasiado Miren qué linda que es La verdad es hermosa Me encantó Preciosa Muy muy linda No esperaba No esperaba No esperaba Que sea tan tan bonita Acá tenemos el botón De encendido Aquí tenemos El del cable Miren El del cable Les voy a hacer un poquito El zoom A ver Ahí está El del cable Y el de encendido Y apagado Miren qué bonita que es Es muy muy linda Tiene unas rueditas Que son preciosas Me encantaron Nos trae Bueno Este que es Para En esta punta Podemos agregarle Miren Aquí tenemos Un cepillito Que es el más chiquito Que se abre De esta manera Para limpiar En aquellos lugares Que son más pequeñitos Donde no puede llegar Digamos El cepillo más grande Pero muy cómodo Tenemos Esta Que es para Los sillones También Las sillas Los sillones Que tengan tapizado También Ahí está ¿Sí? Este que es más Más pequeñito También Es pequeñito Pero es más Más grandecito Que el primero Que les mostré Y ya después Tenemos Este grande Que es para Astirar Toda la casa Alfombras Etcétera Que lo conectamos Aquí Y también Lo podemos Miren Tiene Aquí Como si fuese Un resorte El cual se mueve Para cuando va Debajo de las camas O debajo de algún mueble Muy muy práctico La verdad Y esto es lo que dice Que de acá Se puede colgar En la parte trasera Ven que trae Como si fuese Un ganchito acá Lo que se puede hacer Yo ahora lo voy a sacar Para mostrarles Es colgar acá Y queda colgadita Y queda colgadita No toca Abajo ni nada Miren Perfecta La verdad Muy muy linda Tenemos Un cañito Para regular Si queremos Un poquito Más largo Si El mango O más bajito Si Y después Bueno La maquinita en sí Que trae aquí Y por debajo El cable Para enchufar Que estirándolo Se saca Y apretando De aquí Se guarda Pero la verdad Que es muy muy linda Lo que quiero ver Es esto Como es A ver No lo quiero romper Pero me parece Que No Bueno Esto lo voy a ver Después más Con detenimiento Vamos Y bueno Nada chicos Después voy a ver Con más detenimiento Esto Como funciona Porque aquí Por ejemplo Aquí es donde Van a ver Toda la suciedad Esto se saca Se vacía Se limpia Y se vuelve A poner limpio Lo que recomiendan Siempre Es mantenerlo limpio Si Porque mientras Más cargada Este de suciedad O de polvo Va a resistir Menos la maquin Si Pero Lo que se recomienda Es eso Mantenerla siempre Limpia Despejada Esta parte Para poder Tener una mayor Aspiración Un mejor Funcionamiento Si Y bueno chicos Eso es todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Si es así Denme un like Suscríbanse a mi canal Y nos vemos En el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!